El Teatro Colón tiene dos niveles de producción, dos niveles donde se realizan los talleres, donde se ubican los talleres, el tercer subsuelo y el segundo subsuelo. Quiere decir que estos espacios que antes estaban destinados a los talleres, a los distintos sectores que producían la totalidad del espectáculo en el teatro, pero hoy, con el proyecto Macri, ese 65% vuela. Está reconvertido en salas de ensayos, salas de memorabilia, confiterías, lugares de esparcimiento, como si el Teatro Colón fuera un club social y no un teatro lírico. Entonces, destruyen sin tener un previo, o sea, querer utilizar ese espacio más de lo que el espacio produce. Es un espacio limitado donde transitan cuatro cuerpos estables, más un instituto. Es un centro cultural, es el centro cultural de arte más grande de Latinoamérica. Leí una carta de un arquitecto Fabio Grementieri, no sé si la leíste en el diario La Nación. Decía que se está desnaturalizando el aspecto original de la sala, como asegura un hombre que sabe mucho, ¿no?, como el arquitecto Grementieri. Es su apellido, ¿eh? Obviamente... No tengo la carta acá. Sí, sí, la he leído. La has leído, bueno, sí, sí. Está ignorante absolutamente de todo lo que está pasando. Un proceso que echó por tierra, descartó totalmente las recomendaciones y todo lo preliminar que habían hecho los argentinos con los italianos, y se pusieron a diagramar un proyecto que es completamente equivocado, que no parte de la base que es fundamental de preservar todos los valores fundamentales del teatro, la acústica, la decoración, la estructura. Y yo, por ejemplo, ahora veo el centro vivencial que hizo Mauricio Macri para el autobombo, con nuestra plata, de la restauración que se está haciendo, los trabajos que se están haciendo, maravilloso. Y recién yo lo que comentaba es que al teatro le están haciendo como un estiramiento facial. Le están borrando todo el pasado. Ahora la dirección ha encarado, así como muy democráticamente, invitaciones a los distintos cuerpos a que visiten las obras. Ahora, ¿qué les muestran? Les muestran el foyer, la sala y algo del escenario. Y punto. Abajo no se baja, arriba no se sube, porque eso no se puede ver. Todo el sector que estaban socavando en la parte de Viamonte y Cerrito, donde se rajó toda la fachada del edificio, para hacer el gran agujero y consolidar para este montacoches, que se encargó con cifras millonarias en Austria. Sobre uno de los laterales de esta gran sala, se irá construyendo una nueva plataforma montacarga de importantes dimensiones, que tendrá su acceso sobre la merenda de la calle Cerrito. Pero el grueso de la obra, que tiene que ver con lo funcional del teatro, lo que tiene que ver con el espacio de producción, es lo que está siendo borrado del mapa para instalar una funcionalidad distinta, que tiene que ver con el arribo de obras o de producciones de escenas ya armadas, para que ingresen directamente al escenario. Esta sala, de aproximadamente 12 metros por 18, de 8 metros de altura, sin columnas, está ubicada en el corazón de la producción escenotécnica. Incorpora además un monoriel, que va a permitir trasladar con facilidad las escenografías hacia el túnel de escenografía y al escenario. Porque quieren pasar, y eso es evidente, del modelo de producción a un modelo de importación de producciones, de ópera y de otros tipos de espectáculos, ¿no es cierto?, desdeñando y prescindiendo de toda la capacidad que tienen toda la gente del Teatro Colón, más allá de los artistas y los músicos, sino son los escenógrafos, los utileros, los que se encargan de escultura, de vestuario, de zapatería. Estamos tratando de restablecer el compromiso con el trabajo, la cultura del respeto de los horarios, del trabajo, de la tarea, de la profesionalidad, pero hoy ya creo que hay un ambiente de trabajo de sana alegría, de sano compromiso. Veníamos de una situación bastante complicada, nos estábamos enterando de... primero nos habían desalojado compulsivamente el edificio, había una cuestión de incertidumbre muy grande, había mucha gente que estaba volviendo de las vacaciones, se encontró con el teatro cerrado. O sea, se comenzó esta cosa, digamos, de reforma paulatina, casi que empujándonos de la casa, sin ninguna explicación, vuelvo a insistir, lo cual me parece, desde el punto de vista, digamos, profesional como humano, una falta de respeto absoluta. Ya sabemos hacia dónde apunta el proyecto de Macri, no a la producción propia, que era uno de los elementos que definían el modelo de teatro. Nosotros siempre decimos, el Teatro Colón es un teatro oficial, público, de producción propia, con cuerpos estables y dedicados a la multiplicación del rédito social. Si nosotros sacamos el elemento este, la producción propia de esa ecuación, de esa definición, el resto peligra. Pero además, todos los equipos que se crearon, sobre todo a partir de los años 30, a principios de los años 30, en esa época de sustitución de importaciones, cuando se había, se que estaba todo el keynesianismo y el proteccionismo, y se crean todos esos elengos y todas las estructuras del Teatro Colón para abastecer y armar todos los espectáculos. Eso también es un patrimonio muy importante, es el complemento inascindible de todo el conjunto del Colón. Y se ha agredido a ambos. Todo lo que se ve en el escenario es producto del trabajo más encomunado de sectores técnicos, artísticos, administrativos, de mayordomía, personal de archivo. Digamos, el modelo del Teatro Factoría en contraposición por el modelo de sala de alquiler. Entonces, no echamos a esa gente. Elegimos los que tenían que quedar y los que no tenían lugar, les dimos otra tarea. Si es un administrativo, vaya a trabajar, que falten en los hospitales administrativos, vaya al administrativo. Si usted es electricista, vaya a tal escuela que hace falta un electricista. Bueno, a eso tuvimos como reacción un reclamo de que no queríamos la cultura, que no entendíamos nada, de cómo íbamos a mandar un administrativo al Colón a trabajar en un hospital. Una aberración, por eso no nos alcanza el dinero y necesitamos gente que cubra los lugares donde se necesita. Con un compañero que estaba en la parte de prensa, que era el productor de justamente el programa Al Colón, que es Diego Cocín, que es un talentosísimo rechicer, yo lo que digo es que este asunto de las transferencias, sí, muy bien, te están asegurando el sueldo, pero también desplegás tus talentos, tus aptitudes, lo que has estudiado y es lo que querés seguir haciendo. Si uno pone en salud a una persona que es director de teatro, vas a hacer muy mal ese trabajo. Gracias.